Hola, hola mis queridos, bienvenidos a Disfrutar con Lila y aquí estamos en The Home de aquí de Chicago, así es de que vamos, aquí estamos en el Oak Brook Center, es un centro comercial, una plaza comercial, así es de que aquí andamos y pues aquí, hoy estamos disfrutando de una maravillosa temperatura, yo les dije llegando que íbamos a traer bonita temperatura, así es de que parece que sí, ha estado muy bonito estos dos días que hemos estado aquí en Chicago, así es de que, pues vamos a darles una vista de aquí, de este lugar, está muy bonito, así es de que vamos a disfrutar un ratito, pues este lugar está grande, está grande, llegamos tardecito, pero pues no importa porque estamos en las mejores temperaturas, así es de que como pueden ver, pues ya ahorita todo aquí bonito en Chicago, este, todas las plantas, esto es lo que me gusta de Chicago el verano, esto es lo que me gusta disfrutar, lo bonito, la estación, siempre las flores, así es de que, siempre los jardines hermosos, así es de que, yo este aquí ando, mi niña entró ahorita a la tienda, y aquí ando con mi cuñada y sus niños, pero ellos andan en otra tienda, así es de que, pues yo aquí ando disfrutando, yo no ocupo nada de aquí de la tienda, y pues allá viene ella, yo no ocupo nada de la tienda, así es de que, pues yo no, no ando viendo, simplemente conociendo nuevos lugares, ese es el punto de conocer nuevos lugares, cada vez, cada vez que venga para Chicago, miren ese pajarito, ay, que está haciendo, a ver, vamos a ver, ese pajarito estaba cargando algo para hacer su nido, a ver, y se regresó, no pudo poner ese palito, ay, ya se fue, pero estaba, ahí está, ay, estaba cargando un palito para hacer su nido, pero al final como que no le ocupo, vámonos, ok, ya a ver, que va a ser, no se fue, y aquí vamos a caminar, vamos a seguir viendo este lugar, pues hay muchas tiendas, de verdad, hay muchas tiendas que yo no conocía, pero bueno, es lo bonito de ver cosas diferentes, porque pues que chiste ir a otro estado, y ver lo mismo que tenemos en nuestro estado, pues no, si es de que aquí en Illinois, pues estamos disfrutando de otro, pero miren, como esta tienda, yo no la conocí, esta tienda alone, así es de que ahí va mi hija entrada a esta tienda, vamos a ver, y como pueden ver, pues la entrada a esta tienda es muy bonita, muy ordenada, dividido por colores y combinaciones, así es de que, sí, aquí disfrutando un poquito, conociendo más de esta ropa, muy bonita ropa que tienen, los precios un poquito altos, así es de que, pues de todo hay que buscar, y seguimos disfrutando de esta vista en esta tienda. Y pues como pueden ver, este centro comercial, pues muy bonito, me encantó, y este centro comercial es un centro ubicado en la Interestatal 88 y la Ruta 83 en Oak Brook, Illinois, fue inaugurado originalmente en 1962, es el segundo centro comercial más grande del área metropolitana de Chicago, por área bruta, alquilable, solo superado por Woodfield Mall en Echamburg, Illinois. Así es de que, aquí nos damos un paseo en este mall, conociendo, después de tantos años, es primera vez que yo voy a este lugar, y de verdad me encantó, muy limpio, muy ordenado, muy cuidado, un lugar muy bien, aquí miren, esta fuentecita, qué bonito aquí en el piso, miren qué hermoso se ve ahí. Así es de que vamos a seguir explorando esta plaza comercial porque está muy grande y muy bonito. Vamos a seguir, miren qué hermoso se refleja ahí el árbol en el agua, súper bonita vista. Ahora, vamos y seguimos caminando, miren cómo pueden ver, para qué lado, está súper bonito. Pues como pueden ver, está haciendo airecito fresco, la temperatura súper bonita, y según estaba pronosticada que esta semana la temperatura iba a estar en los 90 y 100, y no, está la temperatura súper, súper bonito, con el aire, así es de que, pues a disfrutar este lugar. Miren este lugar, es pasto sintético, pero qué bonito, miren, así de bonita está esta plaza comercial. Vamos a ver, para este lado, miren las plantas, qué hermoso decorado. Muy bonitas. Ok, vamos a ver, para este lado, qué nos encontramos. Ahí ya prendieron la fuente, hace ratito pasamos y estaba apagado, pero ahí está, miren qué bonita se ve la fuente prendida. Así es de que, miren, como pueden ver, sí hay mucha gente, está pupadito ahorita en la hora que más movimiento está viendo, porque pues la gente ya saliendo del trabajo, viendo la temperatura bonita, pues se animaron a venir, porque hace ratito que llegamos no había tanto movimiento. Así es de que, miren, así estamos aquí, en este Oak Brook Center. Miren qué hermosas sus, sus plantas, sus begonias, estas son puras begonias hermosas que se ven. Miren, miren estas otras plantas acá, súper bonitas, con sus, de estas florecitas al centro, miren, qué hermosas plantas. Esto es lo que me gusta aquí de la temporada de verano. Miren, lo bonito de los jardines. Y le seguimos caminando un poquito más para seguir conociendo un poquito más de este centro comercial, plaza comercial. Miren qué bonito aquí, las fuentes que tienen. Muy bonito, bien refrescante. Vamos a seguir viendo que otras tiendas nos encontramos por aquí. Vamos a ver aquí, este lado, miren, aquí lo que me llamó la atención, estos, que puede uno pensar que son bancas todo, pero no, miren, esto me llamó la atención. Y me gustó, me gustó, porque pues, se ve padre como el agua va cayendo. Y pues, no le dan a uno, no, siquiera a uno con el antropo de meter la mano así. Bien padre, bien terapéutico todo esto. Así de que, así de que, miren aquí, aquí tenemos otra. Entra, ¿eh? Aquí tenemos otra fuente, miren. Qué padre, y como pueden ver, el agua está pareja. Entonces, le hacemos, ¡ay, qué rico, miren! Está pareja. Ahí está, hasta aquí. Y, qué bonito, miren. Bien refrescante. Así de que, a refrescarnos las manos. Y a seguir viendo un poquito más de este. Este lado está muy tranquilo, miren. Aquí, miren qué bonito este árbol. Me llamó la atención el color. Y, cómo está, se me hizo muy bonito. Muy interesante, miren. El color, guau. Qué bonito. Ahí está, verde y tinto. Combinado así como con colores de cafecito. No sé, pero vean, me llamó la atención este árbol, muy bonito. Miren qué bonito se ve. Súper, súper bonita la temperatura aquí. Este, en Chicago. Seguimos viendo y recorriendo este mall. Entramos a la Sephora y me dijeron que no podía grabar en la tienda. Así es de que, nada más grabé a la entrada porque me dijeron que no podía grabar ahí. Total, ni quería. Yo entro muy poco a esa tienda y no más a ver. Nunca, nunca, nunca yo he comprado nada en Sephora. Mi niña sí, pero yo no. Así es de que, no me, no me dolió que me hayan dicho que no podía grabar porque en sí no me interesa. Nada de esa tienda porque los precios son muy caros. Así es de que seguimos viendo y disfrutando de esta tarde aquí en Illinois. A ver, Leiji, ¿a cuál tienda vas a entrar? ¿Qué es lo que te gusta de esa tienda Lululemon? Pero en especial, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué tipo de ropa? ¿Ah? ¿Atlética? Ok, ya, vamos a ver. A ella le gusta la ropa, la ropa atlética. Esta tienda es carísima también. Yo nomás entro a ver y me salgo. Bueno, 58 dólares. Una playera, creo, sí. 58 dólares. Yo tampoco nunca he comprado nada aquí en esta tienda. Solo entro a ver porque mi niña entra. Vamos a darles una vista de cómo se ve esta tienda Lululemon. Lululemon. Ahí está, ropa atlética. Ahí está, al lado de hombres, los leggings. Aquí es donde lo que a mi hija le encanta son los leggings. Ahí está el niño. Vamos a ver los estilos que hay. Mmm. Pues yo ya entré y ya me salí de esa tienda Lululemon. Yo, en realidad, no me interesa nada este aquí en las tiendas. Vinimos a la tienda porque mi cuñada tenía que regresar unas cosas que tenía. Pero yo soy más feliz afuera que en las tiendas. No necesito nada ahorita de las tiendas. Prefiero disfrutar el clima y conocer y ver lo bonito que hay en todas partes. Así como en este centro comercial, es mejor disfrutar de las bonitas vistas que están metidas en la tienda. Cuando no ocupamos nada, no queremos tiendas. No quiero tiendas. Así es de que aquí disfrutando y viendo este bonito panorama. Miren qué hermoso se ve. Vean qué hermoso se ve el piso combinado, como pueden ver. Combinado son tres tonos y se ve súper, súper bonito. Así es de que desde aquí hasta allá, miren qué bonita imagen. Así andamos acá. Ahora vamos a esta tienda que se llama Urban Outfitters. Vamos a ver qué hay en esa tienda. Miren qué bonita la vista para allá. Ahora vamos a ver acá qué hay en esta tienda. Rápido, entramos y salimos. Yo no aguanto estar en las tiendas más que para entrar a conocer y vámonos afuera. Miren, ahí anda la policía. Uy, algo andan buscando aquí la policía. Está muy cuidado, qué bueno, me da gusto que sí están vigilando bien el área. Como pueden ver, súper, súper claro, súper bonito. Este, la tarde-noche. Vamos a ver. Mi hija entró a ese lugar que se llama Aritzia. ¡Oh, my자� fue al igual a quien se llama Aritzia. ¡Nos. Control. ¡ amen. Prues todo. Hola. y pues ya casi tenemos nuestro recorrido aquí en esta plaza comercial miren vamos a ver aquí esta fuente está el agua muy apenas pero sí está saliendo el agua de ahí ok vamos a ver aquí sus sus flores sus decoraciones muy bonito muy bonito que se ve allá está el arbusto así que aquí como pueden ver puras tiendas de marca puras tiendas por las tiendas ahora así que mucha gente sí conoce de estas marcas yo aquí las estoy viendo las ha escuchado pero pues no y no entro yo a esas tiendas solo pasamos a ver qué bonito acá también ya tienen las flamas prendidas está muy muy a gusto todavía la temperatura a estas horas ya van a ser las 8 de la noche y está muy muy a gusto ya está la neymann marcus de muchas marcas miren muy a gusto aquí nosotros andamos buscando la express porque por ahí andamos buscando a los que andan ahí así es que vamos a buscar la express bueno aquí vamos a entrar a la tienda lavarnos en novos es una librería así es que vamos a ver aquí a ver qué hay en esta tienda pues aquí vamos a dejar este video de esta visita aquí a este centro comercial gracias si llegaste hasta el final nos estamos viendo en otro vlog, en otro video desde Chicago gracias y bendiciones a todos ahí está mi compañera vamos a buscar a los demás porque ya nos vamos a estar despidiendo de este lugar así es de que espero les haya gustado este vlog y vamos a ver que más vamos a encontrar